Ante el nuevo repunte de violencia en Culiacán, Sinaloa, la presidenta de México ha revelado la existencia de un operativo especial de las Fuerzas Armadas, creado específicamente para el lugar donde se desarrolla la batalla entre las facciones de los Chapitos contra los Mayos. Esto ha sido dado a conocer hace apenas unas horas, minutos después de que la capital de Sinaloa amaneció con dos restaurantes atacados a tiros y con explosivos. Restaurantes que por cierto, además de ser muy populares, están ligados a un famoso youtuber vinculado con los hijos de El Chapo Guzmán. La violencia se ha avivado en las últimas horas que Culiacán también ha sido escenario de vehículos incendiados, una clínica baleada y de bomberos huyendo de detonaciones de armas de fuego. A la par, la violencia se sigue extendiendo a la zona turística de Mazatlán y ha motivado también la suspensión de clases en contra de la voluntad del gobernador, quien insiste en pedir a los padres de familia a que lleven a sus hijos a la escuela por considerar que en las aulas todo está seguro. La madrugada de este jueves 28 de noviembre, en Culiacán, corrió rápidamente la noticia de un ataque contra una sucursal de restaurante Ranch Roll Sushi, ubicado en el fraccionamiento Musalá, Isla Bonita. Este hecho provocó alarma entre los habitantes de la zona debido a que, además de la fachada del restaurante, también se incendiaron dos vehículos estacionados en el lugar. De acuerdo con los primeros informes, el ataque ocurrió alrededor de las 6 de la mañana cuando se recibió un reporte al 911 informando sobre un incendio en el estacionamiento del restaurante. Allí dos vehículos resultaron afectados, un camión utilizado para eventos y un automóvil de reparto. Uno de ellos fue consumido completamente por las llamas, mientras que el otro sufrió daños parciales. Según las investigaciones preliminares, el incendio fue provocado intencionalmente por hombres armados. Testigos indicaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego en la zona, aunque fueron reportados impactos en la fachada del establecimiento. Este ataque provocó pérdidas materiales significativas en la sucursal, que es reconocida como una de las más populares de la cadena de restaurantes. Y aunque no fueron reportadas personas lesionadas, el ataque fue interpretado como un acto de violencia dirigido, lo cual motivó el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué hicieron? Por prudencia se retiraron. Acabas de escuchar al subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, Leoncio Pedro García Alatorre, pronunciarse sobre un momento polémico en medio de la agresión de este restaurante. Resulta que el equipo de bomberos de Culiacán que atendió la emergencia enfrentó una situación de alto riesgo al escuchar disparos de arma de fuego en las inmediaciones del restaurante. Por protocolo de seguridad, el personal se retiró de inmediato del lugar abandonando las mangueras y el equipo de extinción. Posteriormente, los bomberos reanudaron sus labores una vez que elementos de la policía estatal preventiva aseguraron la zona. Los equipos lograron sofocar el incendio y realizaron la evaluación inicial de los daños materiales que incluyeron la pérdida total de un vehículo, daños parciales en otro y afectaciones en la fachada del establecimiento. Inicialmente, medios locales aseguraron que los disparos que escucharon los bomberos eran producto de un ataque directo en su contra. Sin embargo, más tarde, el subsecretario de Seguridad Pública del Estado abordó el hecho en una conferencia de prensa. Allí aclaró que, aunque se escucharon disparos cerca del lugar, no hubo un ataque directo hacia los bomberos. Según el funcionario, los disparos pudieron haberse realizado como una medida de intimidación, pero dijo que no estaban dirigidos específicamente en contra del personal de emergencia. Cuando ya hubo la presencia de la policía, volvieron a llegar al lugar y ya pudieron hacer con más tranquilidad sus funciones. Controlaron, sofocaron y ya pudieron cuantificar los daños si ellos dieron dos vehículos y la fachada del local. De manera casi simultánea, el primer ataque, una segunda sucursal del Ranch Roll Sushi también fue atacada. Esta se encuentra ubicada en el sector Tres Ríos. Aquí, hombres armados arrojaron una bomba tipo molotov en contra del restaurante. Autoridades informaron que los daños fueron menores y no hubo víctimas que lamentar. Sin embargo, en ese mismo ataque, una clínica privada de especialidades médicas, situada frente al restaurante, también fue atacada a tiros. Las autoridades informaron que la fachada de la clínica presentó varios impactos de bala, lo que generó temor entre los empleados y vecinos del lugar. Ambos ataques ocurrieron en un intervalo corto de tiempo, lo que llevó a las autoridades a investigar si fueron perpetrados por el mismo grupo armado. Testigos presenciales indicaron que los responsables huyeron rápidamente del lugar tras cometer estos actos violentos. La Fiscalía General del Estado inició una investigación para determinar si estos incidentes están relacionados con los conflictos entre los grupos criminales en Sinaloa. Lo cierto es que hasta el momento en que hago este video no ha sido reportada ni una sola detención por estas agresiones. El restaurante Ranch Roll Sushi ha sido asociado con el influencer sinaloense Marquitos Toys, quien es una figura conocida por sus videos en redes sociales que documentan la vida cotidiana en Sinaloa. Aunque no se ha confirmado oficialmente si Marquitos Toys es propietario del restaurante, su relación cercana con el negocio ha sido ampliamente documentada. Algunos reportes locales señalan que el establecimiento podría pertenecer a un primo del influencer mientras que otros lo identifican como un cliente frecuente. En varias ocasiones Marquitos Toys ha promocionado el restaurante en sus redes sociales, destacándolo como uno de sus lugares favoritos. De hecho, esta relación ha provocado especulaciones en medios locales sobre si los ataques recientes están vinculados con el influencer, quien ha sido ligado con la facción de los chapitos. Los ataques ocurridos en Sinaloa llegaron a la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este 28 de noviembre. A pregunta expresa, la mandataria se refirió a la crisis de violencia en Sinaloa y anunció que el gobierno federal está implementando una estrategia particular para atender los hechos delictivos en el estado. Explicó que esta estrategia está desarrollada en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y las autoridades estatales, además de que enfrentar los desafíos específicos derivados de la disputa entre facciones del cártel de Sinaloa. La mandataria destacó que el Gabinete de Seguridad está aplicando planes diferenciados para cada estado con altos índices de violencia, entre los que se encuentran no solamente Sinaloa, sino también Guanajuato y Guerrero. Cada plan, según detalló, tiene un enfoque personalizado que permite atender las particularidades de cada entidad, como la geografía, los grupos criminales que operan en la zona y los retos específicos en materia de seguridad. La presidenta anunció que el reporte completo sobre la estrategia de seguridad para Sinaloa será presentado durante la reunión de seguridad del próximo martes 3 de diciembre, en donde se detallarán las acciones emprendidas por la defensa y otras instituciones. Se está trabajando en estrategias estatales, no solamente la estrategia general, sino en el Gabinete estamos trabajando una estrategia particular para Guanajuato, porque tiene su problemática, otra para Guerrero y en particular Acapulco, que tienen su problemática particular y una particularmente para Sinaloa. Está ahí la defensa nacional y está colaborando con las autoridades estatales. Lo cierto es que los refuerzos y operativos no han logrado frenar la violencia en el Estado. Este jueves 28 de noviembre la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa informó que un día atrás el miércoles 27, en Sinaloa se vivió una jornada de violencia que dejó un saldo de 7 homicidios dolosos, 4 privaciones de la libertad y 12 robos de vehículos. Estos hechos se concentraron principalmente en la ciudad de Culiacán, aunque también se registraron incidentes en otros municipios como Elota. En la capital sinaloense, los homicidios ocurrieron en diversas ubicaciones, como un cuerpo encontrado en el interior del canal en la colonia Las Flores, otra víctima fue localizada en la carretera a San Alona, frente al panteón del poblado El Carrizalejo. Un caso más, el de un asesinato reportado en el fraccionamiento Valle Alto, donde las autoridades encontraron a un hombre sin vida en la vía pública. En la colonia 10 de Mayo, otro hombre que había sido herido previamente falleció en el Hospital General tras recibir atención médica. Y finalmente, en la colonia El Ranchito se registró otro homicidio, cuyos detalles aún están siendo investigados por la Fiscalía Estatal. Mientras que en el municipio de Elota, dos personas fueron halladas sin vida en un camino de terracería que conduce a la localidad de Los Mecates. Los informes preliminares indican que ambos cuerpos presentaban signos de violencia y habrían sido abandonados en el lugar tras ser asesinados en otro sitio. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró cuatro levantones en Culiacán en los cuales las víctimas fueron sacadas de sus domicilios o interceptadas en la vía pública por hombres armados. Los robos de vehículos también destacaron en el informe de la Fiscalía, pues reportaron 12 denuncias en la Unidad Especializada en Robo de Vehículos Región Centro, todas ellas ocurridas en Culiacán. Estos hurtos van desde autos particulares hasta vehículos de transporte de mercancías y suelen estar relacionados con actividades delictivas más amplias, como el uso de los automóviles para cometer otros crímenes o como parte del mercado negro de autopartes. La violencia también se ha extendido a Mazatlán, uno de los puntos turísticos más importantes del estado. Estás viendo en pantalla un video que se ha viralizado ampliamente en las últimas horas. Esto ocurrió la madrugada del pasado lunes 25 de noviembre, cuando tres personas fueron privadas de la libertad en el bulevar Paseo del Palmar. En las imágenes se observa cómo dos vehículos interceptan un automóvil en plena vía pública. De ellos, bajan hombres armados que obligan a un hombre y a una mujer a descender del vehículo, mientras un niño de 11 años intenta detenerlos. La desesperación del menor se hace evidente al correr y saltar alrededor de la escena en un esfuerzo por disuadir a los agresores. Finalmente, una mujer carga al niño y lo aleja del lugar. En ese caso, tres adultos fueron privados de la libertad, uno de ellos es ciudadano estadounidense. Dos días más tarde, el miércoles 27 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que las tres personas secuestradas habían recuperado la libertad. Sin embargo, no especificó las circunstancias de las liberaciones, por lo que queda la duda de si se pagó un rescate, si las autoridades intervinieron con un operativo o si los delincuentes los dejaron libres por su propia voluntad. Lo cierto es que las autoridades estatales invitaron a los afectados a presentar denuncias formales, aunque no confirmó si decidieron proceder legalmente. Otro caso ocurrido también en Mazatlán data de este miércoles 27 de noviembre en la llamada Zona Dorada. Aquí un hombre fue atacado a balazos afuera de un hotel ubicado en la avenida Playa Gaviotas. De acuerdo con las autoridades, la agresión ocurrió minutos antes de la medianoche, en lo que parece haber sido un ataque directo contra la víctima. Aunque el hombre fue trasladado a un hospital privado para recibir atención médica, falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal aseguró que este tipo de ataques son dirigidos y no representan un riesgo para la población en general ni para el turismo y destacó que la Zona Dorada cuenta con una vigilancia constante debido a su importancia como centro turístico. Lo cierto es que, a pesar de la vigilancia presumida, no ha sido reportado ni un solo detenido ni por el secuestro ni por el asesinato. Es en medio de estos casos de violencia que la Universidad Autónoma de Sinaloa informó que suspendió las clases presenciales de este jueves 28 de noviembre en su campus de Culiacán y Navolato para efectuarlas de manera virtual. Esta decisión fue comunicada a través de redes sociales y por sus canales oficiales y busca proteger a los miles de estudiantes, docentes y personal administrativo que forman parte de la comunidad universitaria. Según el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, la medida es parte de un protocolo establecido para garantizar la seguridad en situaciones de emergencia. El anuncio fue hecho apenas unos minutos después de que fueron atacados los restaurantes en Culiacán, pero con tiempo suficiente de anticipación al inicio de las clases presenciales programadas para las 8 de la mañana. Esta medida fue tomada un par de días después de que el gobernador de Sinaloa, el molenista Rubén Rocha Moya, pidió a los padres de familia a llevar a sus hijos a las escuelas por considerar que las aulas son un lugar seguro. De acuerdo con el mandatario, las críticas por la violencia en la entidad no son más que ataques de opositores políticos que han promovido la revocación del mandato, pues el gobernador ha calificado como exitosa la estrategia de seguridad del gobierno que encabeza. Estamos enfrentando una situación difícil, pero el gobierno le está atorando, estamos atorando con una estrategia, una estrategia que nos ha estado dando resultados y que queremos que nos dé de esos resultados para que vivamos lo más largamente posible y que sigan los negocios y que sigan la vida normal de los ciudadanos, que eso mucho importa, que vayan los niños a la escuela, que no estén preocupados los padres. La gran campaña para que no vayan, se las hacen esos señores que ya, esos señores que se apoderan y que esos son los mismos, los mismos que mandaron a sus empleados a que buscaran en la revocación. ¿Por qué no la buscan? ¡Les sigo retando!